El sol despeja el panorama apartando las nubes negras, ese sol que representa a un nuevo ser, al hijo que esperas, apenas se está gestando y desde ya comienza a defenderte a ti y a Andrés, es un buen augurio. A ver, no, no se advierte ningún peligro en este momento, solo te veo a ti y a Andrés. Bueno, te aseguro que te espera una larga temporada de claridad, serás feliz durante largo tiempo y no te puedo decir más. Sin embargo, no te noto tan tranquila. No, no lo estoy, porque no quisiera que fuera una felicidad condicionada y lo es. La cuarta vela ha dejado de arder con fuerza y eso me revela algo, no representa a un hombre. No podría ser Esteban Quintana, quien lejos de ser un enemigo ha pasado a convertirse en un fiel amigo tuyo. Esta vela representa a Reina Marcela. La otra vela sigue igual, representando otro peligro que te acecha, pero que no sabemos qué es ni cuándo vendrá. Tía, ¿estás segura que me espera una larga temporada de felicidad? Y la vas a vivir, no te amargues con mis presagios. Vive intensamente esa felicidad porque te la has ganado. Y a fin te cuentas la vida solo desde momentos. Vive intensamente la dicha que pueda ofrecerte. Vive la intensamente, sin temores y sin importarte el tiempo que pueda durarte. Vive tu felicidad, Paquita Gallego. Paquita, qué bueno verla de buen ánimo, ¿ah? Yo que pensé que usted estaba batida o metida, quién sabe qué problema por culpa de este cabezón. Pero ya, hermano, ya, no pasó nada, ¿verdad, Paquita? No, no creas que no pasó, sí pasó y mucho. Lo que pasa es que afortunadamente todo salió bien porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Oiga, oiga, chiqui, respete, hermano, que no está en su casa. Bájale ese radio. Es que quiero que Paquita escuche ese disco porque se lo voy a regalar. Es mi regalo, Paquita, porque quiero felicitarla. Déjeme darle un abrazo, futura mamá. ¿Qué haces? Paquita, entonces usted me perdona por la brutalidad que cometí, ¿no? Es verdad que me importa. Ay, Esteban, ya te dije que no pasa nada. ¿Qué te voy a perdonar si yo sé que todo lo que hiciste lo hiciste porque me quieres mucho? Gracias. Ahora sí puedo compartir la felicidad contigo, Paquita, porque te deseo lo mejor de este mundo. A ti y al chiquitico que esperas, ¿sí? Bueno, pues yo también quiero felicitarla de todo corazón, Paquita. Yo sabía que eso algún día tenía que pasar, ¿no? Pero bueno, yo también sabía que usted tenía que terminar con lo que decía algo. Espero que sea para bien, Paquita. Espero que sea para bien. Gracias. 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 Parece que por aquí ha pasado un ventaval, ¿no es cierto, don Andrés? Sí, así quedó, Berínice. ¿Se siente mal, don Andrés? No, no me siento mal. Es que ni siquiera sé cómo me siento. Todavía me parece increíble que Rina Marcela se haya herido. Que al fin me haya liberado de ella. Bueno, al fin y al cabo ella también se liberó de mí y yo no le di nunca nada como esposo. Ni se me quedé sin fuerzas. Ni siquiera tengo fuerzas para sentirme complacido. A pesar de todo lo que ha pasado, siento pena por ella. Yo quería que las cosas terminaran bien y no puedo evitar sentir cierta amargura. No, 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 no. Nada de tristezas. ¿Por qué no se va donde doña Paquita? No se quede aquí solo. No, Berenice, a ella la están visitando unos amigos. Parece que le van a hacer una fiesta porque ya se enteraron de lo del bebé. Entonces, ¿qué espera para estar con ellos? Usted es más indicado para estar allí. ¿Se acuerda que una vez le dije que este día llegaría? Y llegó don Andrés. Ahora tiene que empezar a disfrutarlo. Pero es que ellos son tan jóvenes. Es gente alegre. ¿Y usted qué es, ah? Un joven como ellos. Y que tiene alegría. Una alegría que ha estado dormida. Pero que debe despertar de una buena vez. Debe comenzar a vivir. No debe detenerse. Está en la obligación de abandonar todas esas penas. Si ya terminaron sus problemas con su esposa. Y se siente que le pertenece a doña Paquita. Y que sabe que está esperando un hijo suyo. ¿Qué más necesita para volver a nacer? Berenice Negritos es un ángel. Y usted es un bebé todavía. Cómo me gusta que llore. Porque estoy segura que esas lágrimas son de felicidad. ¿Sí? ¿Voy para dónde, Paquita? Bueno, pero no me voy sola. Me voy con usted. Usted no tiene nada que hacer aquí. Paquita la necesita. Yo iré encantada, encantada. Sí. Usted tiene toda la razón. Toda la razón. De borrar todo lo que me ha pasado. De comenzar de nuevo a vivir. Y eso es lo que voy a hacer, Berenice. Voy a vivir. Le juro que voy a volver a nacer. Sí, parecía increíble. Pero después de tantos contratiempos y sinsabores, la felicidad se hacía presente. Y estaba allí, reflejándose en los rostros jóvenes de sus amigos, que sólo podían desear el bienestar de aquella pareja que comenzaba a cumplir el más anhelado de sus sueños. Estar juntos, sin saber a qué horas, la sencilla reunión se convirtió en una fiesta. No, 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 Berenice. No le sirva, Chiqui, porque él tiene que madrugar mañana a trabajar y donde beba no lo levanta nadie mañana por la mañana. ¿Y desde cuándo usted dispone de mí? Más cuidado deben tener ustedes que tienen que ir al gimnasio a hacer pesas para mantenerse en forma. Relájese, Chiqui. Hoy y mañana estamos en la noche libre. Así podemos levantarnos tarde, ¿sí o no? Claro que sí. A ver, pase para acá. ¡Eh, ma! ¡Pero tomando! ¡Pero, bueno, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, Andrés! No, Berenice, yo no puedo tomar. ¿Qué botán? ¿Y por qué no? Pues porque el médico le ordenó unos antibióticos por lo del golpe de la cabeza. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Deje ver. ¡Uy, hermano! ¿Usted cómo se dio ese totazo? No me pasó nada, John Jairo. Ayer me saqué unas radiografías y me dijeron que en unos días me curaba. Sí, pero una copita de vino no dañará el efecto de los antibióticos. Hay que brindar, Andrés. Hay que celebrar, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, una copita. Bueno, yo quiero aprovechar para brindar por ustedes dos. Por Andrés y por Paquita. Y por el hijo que están esperando. Que esta nueva vida les traiga mucha tranquilidad y el bienestar que siempre se han merecido. Salud. Y bueno, y por ustedes que son nuestros amigos, que siempre estemos juntos como ahora. Por ti, Paquita. Por ti, por este hombre que representa el amor de tu vida. ¡Ay, por ese hijo que están esperando! Que Dios los bendiga y nunca los desampare. Salud. Salud. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, miren lo que hice. Estoy como tan bruta esta noche. No te preocupes, eso es buena suerte. Señor, por favor. Tranquila, Vicky. Que lo que ocurrió es lo mejor que pudo haber pasado. Tú lo estabas esperando desde hace mucho tiempo. Sí, Claudia, lo estaba esperando. Pero hubiera preferido que las cosas hubieran sido de otra manera. Que Rina Marcela se hubiera quedado conmigo. Pero es que ni siquiera me quiso escuchar. Tan pronto salimos de la casa de Andrés, decidió irse al aeropuerto a coger el primer avión que encontrara. Resolvió irse para Malvinilla, imagínate. ¿A reunirse con el papá? Pues a mí sí, francamente, me parece que es lo mejor que pudo haber pasado. En estos casos, la distancia es la mejor consejera. Y lo mejor es que ella se aleje, al menos por un tiempo de Andrés. La tengo metida entre ceja y ceja. No me la imagino por allá, y menos tan destruida como se fue. Pero ni modo de acompañarla. Porque eso sí, junto a la bestia de mi marido, no vuelvo ni loca. Ya volverá. No se va a quedar al lado del papá el resto de su vida. Eso espero. Ella es una muchacha muy joven todavía y no puede enterrarse en ese pueblo donde nada la espera. Y menos junto a ese guache, que en vez de ayudarla, la va a deprimir más. Ella sabe lo que hace, mi hijita. Al fin de cuentas, no es una niña. Y bastante, Lidia, que te ha dado a levantarla. Mira, tú tienes que vivir tu propia vida. No es justo que te esclavices, y menos por una hija tan rebelde como ella. Eso deja a la que se le pase el berrinche. Y bueno, y ya está resuelta comprar el apartamento. ¡Ay, es divino! Y lo mejor de todo es que vamos a ser vecinas, amiga mía. ¿Sabes que me estoy como entusiasmando, Claudia? Además, tengo que tener algo propio para cuando venga Rina Marcela. No, 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 no. No lo hagas por ella. Hazlo por ti. Al fin de cuentas, tú estás muy joven y todavía tienes cartuchos que quemar. No puedo dejar de pensar en ella. A esta hora ya debe haber llegado. Hola, papá. Hola, papá. Gracias. Gracias. Tranquila. Tranquila que la vida no ha terminado ni mucho menos. Al contrario, continúa. Y mucho más ahora que decidiste separarte de ese desgraciado de Andrés Hidalgo. Ay, papá. Papá. Hiciste muy bien en volver conmigo. Pero no me vas a decir que te vas a echar a morir por culpa de ese miserable. Hija, vas a tener tiempo para reponerte. Les vas a cobrar todo el mal que te han hecho. Porque te vas a desquitar, Lina Marcela. Algún día te vas a vengar y yo te ayudaré. El show de la vida tenía que continuar. Era muy cierto. Pero todos presentían que muchas cosas cambiarían inevitablemente. Lo sabía John Jairo, quien hasta el momento había contenido su amor secreto por Paquita. Un amor que disfrazaba con el manto de una gran amistad. Algo parecido a lo que le pasaba a Esteban. Era cierto que había podido superar su desilusión con Paquita. Pero en el fondo le gustaría estar en el lugar de Andrés. Porque sentía que como ella no existía ninguna mujer. Ni siquiera Elena Mijares. Aquella desafortunada mujer que le parecía tan dulce y tan necesitada de afecto. Y que ya no visitaba el club de Longoyo porque ya no tenía necesidad de ir allí para verlo. Porque sabía que él iría a buscarla. Sí, desde luego que me agrada. No, no, no. No importa dónde salgamos ni que el tiempo para vernos sea muy corto. Lo importante es que nos encontremos. No, no, no tienes necesidad de venir a recogerme. Yo con mucho gusto voy por ti. Dame la dirección de dónde estás, muy bien. ¿Sí? 32.25. Muy bien. Paso a eso de las nueve. ¿Te parece? Que descanses y gracias por llamarme. No necesito preguntarte. ¿Era Esteban Quintana? Mañana saldremos un par de horas. ¿Estás feliz de contar con ese amigo que tanto te gusta? Lo estoy, papá. Y gracias por lo que estás haciendo por mí. Gracias. 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 Ya voy, Andrés. Espérame un momento, por favor, que todavía no estoy lista. ¿Pero te demoras todavía? No, no, no. Ya voy. Yo no sé por qué tiene tanta prisa ni a dónde va a llevarme, pero es que yo no me puedo ir sin organizar todo eso. No, no, no. Usted no se preocupe, doña Paquita. Yo me encargo de todo. ¿Cómo se le ocurre si usted tiene cargo de dos casas? Yo acaso me estoy ocupando de la otra. Allá no hay nada que hacer porque don Andrés como que la está vendiendo. ¿Andrés va a vender su casa? Él no le ha comentado nada. Él ya tiene una propuesta muy seria y la tiene negociada. Es mejor que baje porque ya se está impacientando. Sí, mejor voy a averiguar qué se propone. Adiós. Sí, hasta luego, doña Paquita. ¿Por qué tienes tanto afán, Andrés? ¿A dónde vamos? Ah, no, no voy a decirte nada. Es una sorpresa. Ay, no. Yo hoy no quiero sorpresas. Dime, por favor. Simplemente quiero enseñarte algo. Quiero mostrarte algo que es muy importante para los dos y espero te guste mucho. Oiga, hermano, ya vinieron por usted. Ahí están, esperándolo afuera. Oiga, chiqui, hágame un favor. Dígale que me esperes. Sí, que casi no me levanto, hermano. Vaya. Gracias. El señor todavía se está arreglando. Se está así calando como si fuera para un desfile. Entonces voy a decirle a esa gente que lo está esperando desde hace rato. ¡Señor! Esteban le van a decir que ya baja. Que lo espere un momentico. Ya baja, ¿oyó? Ya baja. No, virgen santísima. Esto es mucho carrazo. Le gana al de doña Paquita. Eso es para que se dé cuenta con la clase de gente que van, doña López. Qué suerte la que tiene ese muchacho. Dejémonos de bobadas. ¿Cómo así que consigue unas novias tan pesadas? Ay, ojalá que no le guste mucho la plata. Porque si no, le pasa lo mismo que con doña Paquita. Esta no es una novia, doña Lola. Simplemente es una amiga. La hija de un millonario. Claro que dicen que está muy enferma y que muy pronto va a morirse. Ay, por Dios, no me diga eso. Chiqui, ¿cómo se le ocurre decir eso, hombre? Y no ve que si Esteban lo oye, ¿se va a poner bravo con usted? Tranquila, doña Lola. Nosotros después le terminamos de contar bien el rollo. Por ahora le cuento que Esteban en este momento se encuentra haciendo una obra de misericordia. Doña Lola, ¿cómo está? Muchachos, nos vemos en la tarde. Tengo una sip y estoy muy retrasado. Ay, qué elegante. Tan lindo. Parecía un príncipe. Gracias. Ay, ahora sí cuéntenme, ¿cómo que está haciendo obras de misericordia con la hija de un millonario? ¿Cómo así? ¿Era aquella una obra de misericordia? ¿O era algo que tenía que suceder y que transformaría la vida de Esteban y la de sus propios amigos? Él estaba muy lejos de imaginarlo. Pero con el transcurso del tiempo, algo ocurriría. Porque lo que a veces empieza como una expectativa sencilla puede llevar a hechos trascendentales. Bueno, ¿te gusta o no? ¿Esta casa? Sí, esta casa era la que quería enseñarte. Pues es que francamente no entiendo quién vive aquí. En este momento no estaba viviendo nadie porque la están vendiendo. Pero quería que la vieras a ver si te gusta. Andrés, es que... No sé... Miquita, ¿te gusta o no? Pues sí, sí me gusta. Eso era lo que quería saber. Buenos días. Estamos interesados en la venta de esta casa. Me dijeron que la estaban vendiendo, es de un amigo mío. ¿Es usted el señor Andrés y algo? Sí, señor. Mi patrón sí me habló de usted. Y me dijo que en cualquier momento podría venir. Pero le cuento una cosa, las llaves no las tengo hoy. Y la señora que las tiene viene hasta el viernes. No, bueno, nosotros volvemos el viernes. Andrés, yo no sé tú qué estabas pensando, pero yo creo que es mejor que hablemos antes, ¿no crees? Vamos a hablar, Paquita. Claro que vamos a hablar. Me gustaría decirte tantas cosas, pero no se me ocurre nada. Tenemos que conocernos poco a poco, ¿no crees? De eso se trata. De irnos conociendo poco a poco. Por lo pronto, ¿podrías contármelo acerca de ti? Ya sabes mucho de mí, Elena. Sabes dónde vivo, dónde trabajo, con quién vivo. ¿Qué más te puedo contar? ¿Estuviste o estás enamorado de tu amiga? De Paquita Gallego. No voy a negar que me hice sueños con ella. Hasta que me di cuenta de que su corazón estaba comprometido con alguien. Ahora tengo que verla como una hermana, para no perderla por completo, ¿sabes? Te entiendo. A veces a todos nos toca renunciar a algo o a alguien, porque en este mundo no hay nada perfecto. Solo que algunas renuncias suelen más que otras. Sobre todo cuando se trata de la propia vida. Elena, tienes que pensar en algo. Si hay vida, hay sueños. Si hay sueños, hay esperanzas. Cuéntame tus sueños. ¿Cuáles son? Traté de vivir, de ser alguien, de conseguir muchas metas para que mi papá se sintiera orgulloso de mí. De demostrarme a mí misma que valía. No por ser la hija de un hombre poderoso, no. Sino como ser humano. Pero todo se rompió, Este. Todo quedó anulado con un dictamen médico. No, que saben los médicos, Elena. Yo te veo muy bien a ti. ¿Acaso ellos tienen la última palabra? Elena, si pones mucho empeño de tu parte, puedes lograr lo imposible en esta vida, ¿sabes? Me gusta escribir, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y qué escribes? Poemas. ¿Poemas? Me encantan los poemas. Me fascinan. Pero mal traje esto. Es algo que me animé a escribir y quiero que lo leas. Y me des tu opinión. A ver, vamos a ver. ¿Una opinión? Sí, dígame qué opina de esos poemas. Elena quiere que le dé mi opinión y yo no sé qué decirle. Yo nunca he leído nada de eso. Ay, mijito, si usted no sabe, yo muchísimo menos. ¿Qué va a saber de poemas una vieja que como yo sabe lavar las escaleras y quitarle los mocos a los nietos? Usted no está preocupando, le advierto. Porque si esa muchacha le entrega unos poemas es para enredarlo. Acuérdese lo que le pasó con la Paquita Gallego. No, doña Lola, esto es diferente. Esto es una muchacha que está enferma y que muy pronto se va a morir, ¿sabes? Ay, Virgen Santísima, peor por ese lado. No me diga que se esté enamorando de una muchacha que está agonizando. No, doña Lola. Yo creo que en mucho tiempo no me volveré a enamorar de nadie. Fue suficiente con mi primera desilusión amorosa. En este corazón no hay cabida para otra ilusión, ¿sabes? Estoy aprendiendo a vivir y no es fácil. Estoy aprendiendo a aceptar las renuncias. Si Elena Mijares no tiene la esperanza de seguir viviendo, yo tampoco tengo la esperanza de conseguir una mujer como ella, como Paquita Gallego. Entiéndelo, Paquita. Si tú y yo vamos a comenzar una nueva vida, si vamos a comenzar de nuevo, no podemos seguir aquí. Yo no puedo seguir en esa casa. Lo único que me trae son malos recuerdos. Y tú deberías hacer lo mismo. Deberías poner esta casa en venta y nos vamos a un sitio nuevo en donde podamos estar los dos juntos. Pero es que a mí no me disgusta esta casa. Yo no le tengo mala voluntad. Paquita, esta casa fue la casa que compró Raimundo Rujeles, tu primer esposo. Y aquí viviste con Alejandro que te hizo la vida imposible. Estamos en la obligación de alejarnos de todo lo que tenga que ver con el pasado y refugiarnos en un sitio que podamos sentir nuestro. Que pueda nacer nuestro hijo. Es que todo ha pasado tan rápidamente que yo no he podido asimilar la situación. Pero sí, tienes toda la razón. Ya, ya. Es hora de olvidar el pasado y comenzar a vivir una nueva vida. Una vida que ya no es un sueño sino una realidad. Y vamos a poder formar nuestro hogar. Un hogar que solo nos corresponde a ti, a mí y al hijo que vamos a tener. Mejor dicho, vamos a poder comenzar de verdad. Paquita. Ay, ayúdame, Andrés, por favor. Ayúdame a despertar porque se me hace increíble que yo pueda alcanzar tanta felicidad. Ayúdame, ¿sí? Aquel viernes, al regresar a aquella casa, Paquita sintió que realmente estaba entrando a un nuevo mundo. A ese mundo en el que había querido vivir desde años atrás. Un hogar de verdad. Un refugio donde solamente podía reinar el amor. Pues, lo que comienzo a ver me empieza a gustar. No, y eso no es todo, Paquita. Te va a encantar porque es grandísima. Además es nueva porque aquí no ha vivido nadie. ¿Me dijiste que era de conocido tuyo? No, de uno de mis clientes. La hizo para su esposa y ella se fue para Inglaterra y a él no le quedó otro remedio que seguirla. Vamos arriba. Vale. Sí, indudablemente era una linda casa y a pesar de que estaba vacía, Paquita sintió desde el primer momento que la acogía, ya que en cada cuarto y en cada rincón había mucha tibieza. Tal vez era por la compañía de Andrés o quizás era porque los dos se estaban transmitiendo mutuamente las emociones que sentían. Ese infinito anhelo de instalarse en un nido que solo fuera de ellos el lugar definitivo donde pudieran ser completamente felices. esta es la parte de la casa que más me intriga. ¿Qué hay allá arriba que parece un faro? Un faro. Es el mirador que tiene la guardilla. Esta casa está llena de sorpresas, Paquita. Espera que las veas. Suena con cuidado. Oye, este lugar es muy bello. Debe ser el más apartado de la casa o no? Es perfecto para venir a esconderse cuando alguno de los dos se ponga de mal genio con el otro. ¿Cómo así? ¿Es que va a pasar? Pues no sé si pasa pero si pasa aquí no te vas a poder esconder. Ni en ninguna parte de la casa ni en ninguna parte del mundo porque no te voy a dejar en paz. De todas maneras no creo que pase, Paquita. Con que te quiero no creo que tengamos tiempo para eso. Es muy linda, ¿no? Una vez vine a esta casa y nunca me imaginé que la iba a comprar. Menos mal no la vendieron. con definitivamente lo que es de uno nadie se lo puede quitar. ¿No crees? Paquita. Paquita. ¿Te vas a esconder? ¿Vamos a jugar a las escondidas? Paquita. 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 Paquita, ¿dónde estás? Paquita. 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 ¡Paquita, ¿dónde te has metido? ¡Paquita! 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 ¡Paquita, ¿dónde te has metido, gran traviesa? ...más de tres años. Tres años que se fueron como un soplo. Porque cuando la felicidad existe, el tiempo se hace mucho más corto. Habían sido tres años en los que solamente habían reinado la paz y la felicidad más completas... ...para Paquita, para Andrés y para su traviesa muchachita. Porque no fue un niño lo que la cigüeña trajo a aquel hogar, ¿no? Sino una mujercita que parecía un remolino, que naturalmente también se llamaba Paquita. ...como su mamá. Yo no sé a qué hora se sale que no me doy cuenta. Apenas doy la espalda y ella ya está lejos. ¡Paquita! No me hagas esto que ya no estamos jugando. Hoy tenemos un compromiso muy importante. Mira cómo estás. Estás hecha un monigote. Hay que bañarla, Berenice. No, no. ¡Ah, hay que bañarte! ¡No, mamá, no! ¿No? No. ¿No? ¿No hay que bañarla? Claro que sí. Hay que ponerse muy linda. ¡No, no, no! Porque el papá viene ahora para llevarlas a una fiesta. Bueno, no, no. No la vamos a bañar. No la vamos a bañar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Mmm? Ya son las diez de la mañana y a las once tenemos que irnos. No sé qué bañar. No, no te vas a bañar, pero vas a estar divina. Así que apúrese, Berenice. Ay, sí, sí, señora. Oye, ¿sabes qué? Tú vas a ser un personaje muy importante a donde vamos a ir y tienes que estar divina. Divina. ¿Vas a estar divina? No sé qué bañar. No, no, no nos vamos a bañar. No. No, no. Pero tienes que estar divina. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ir a un matrimonio. A un matrimonio muy importante al que no podemos faltar por nada del mundo. No. Acá. Nobrecito, pero no. Un besito. Besito a la mami. ¡Eso! ¿Ves? ¿Ves que es muy rico bañarse con un jabón perfumadito, ponerse ropas nuevas y verse muy linda? A ver. Mírate al espejo y dime cómo te ves. ¿Linda? ¿Te ves linda? Te ves preciosa, mi amor. Esto te lo tengo acá. Hoy te tienes que ver hermosa porque vamos a ir a un matrimonio donde todo el mundo te va a mirar, ¿viste? No me empiezas de bañar. No. Un besito. Yo te voy a ir a esto, pero si me vas a un besito. Eso. Todo marchaba normalmente. Los negocios de Andrés, la rutina de Paquita y el mantenimiento de aquel hogar perfecto que habían podido construir sin que se presentaran obstáculos de ninguna clase. Andrés había conseguido la separación de Rina Marcela, aunque los trámites habían sido bastante engorrosos, largos y demorados. Pero, en fin, ya no había por qué preocuparse ni de qué quejarse, ya que todos los problemas parecían haber quedado debidamente solucionados. En cuanto a mí, ¿qué podríamos decir? La verdad es que Paquita me había olvidado bastante porque ya estaba muy acompañada por su esposo y por su hija y no se veía obligada a reflexionar demasiado ni hablar sola buscando la presencia que yo había representado para ella. Las cartas de la baraja y todos mis recuerdos quedaron prácticamente archivados en la torre de aquella casa que hacía las veces de desván. Un lugar donde casi nadie entraba. Un sitio donde se guardaban las cosas viejas que con el tiempo se olvidan. Pero yo sabía que algún día Paquita volvería a acordarse de mí y me consultaría por medio de las cartas. Paquita, 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 ¿qué pasa, Berenice? Con mi par de Paquitas yo pensé que iban a estar esperándome afuera. Es por culpa de su hija, ya sabe cómo es, le da por andar por ahí corriendo y empuercándose y cuando más se le necesita le da por esconderse. Ay, esa niña es tremenda. Ay, sí, pero es adorable. Ay, sí, eso sí. Ahí viene. Qué lindas están. La reina y la princesita, están listas para una foto. Qué linda estás, Paquita. Un besito. No me pegues con la bomba. Ay, hijo. Eres la niña más linda del mundo. ¿Qué? ¿Y para mí no hay nada? Me voy a poner celosa. ¿Qué te voy a decir a ti si cada vez que te miro te veo más linda? ¡Eres a esa bomba! Me vas a pegar más. Bueno, vámonos ya. No nos elogies tanto porque vamos a llegar tarde al matrimonio. ¿Cierto? ¿Ya? Estaban viviendo la mejor época de su vida y no se cambiaban por nadie porque nada les hacía falta para ser felices. Lo tenían todo y quizás más porque se lo habían ganado con la persistencia de aquel amor que nadie había podido destruir. ¿Pero a cuál matrimonio asistían aquel día? ¿Quién iba a casarse para que estuvieran tan entusiasmados? ¿Estás segura que estoy bien, doña Lolita? Elegantísimos, como nunca antes lo había visto. Carambas, es que ustedes se han convertido en unos hombres así de verdad. Pero ahora están hechos unos príncipes completos. ¿Ya estás listo, John Jairo? Pues yo sí estoy listo, pero el que no está listo es Esteban. Esteban, mírala ahora que dé sin nada que sale de su cuarto. Me va a tocar ir a apurarlo porque si no va a dejar metida la novia. No, 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 déjeme hablar con él. Él debe estar como muy nervioso. Además, yo tengo que despedirme porque no sé cuándo lo vuelva a ver. Doña Lola está muy triste y con justa razón. Claro que Esteban tiene que irse. Y lo mismo haremos nosotros más adelante. No, señor. Todavía no hables de irnos porque la verdad me haría mucho pesar irme y dejar a la viejita. Ella ha sido muy buena con nosotros. Chiqui, definitivamente tú sí tienes lengua de profeta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando molestabas a Esteban diciendo que iba a terminar casado con Elena Mijares? Y mira, ¿para dónde vamos? Para el matrimonio. Ay, qué bueno. Qué bueno que Elena no se murió, ¿no? Y en vez de un entierro nos va a tocar un matrimonio. Doña Lola, esto es muy raro. Yo prefiero una corbata, no se ve bien. Ay, niña, ¿pero cómo se le ocurre? Si se ve elegantísimo. A ver, déjeme ayudarla. Eso. Ah, no. Ahora sí quedó derechito. Se ve impecable. Parece un galán de televisión. Como siempre lo ha sido. No, doña Lola, no se ponga así, no llore. No, usted sabe que son lágrimas de felicidad. Cada vez que me acuerdo que usted vino a esta casa y era un muchacho que luchaba por la vida y ahora parece un señor y que me deja. No, doña Lola, entienda. Tengo que vivir con mi esposa. Sí, ya sé que tiene que vivir en una casa muy elegante, con su esposa, la hija de un millonario. Cada vez que recuerde este apartamento le recordará como una ratonera. No, no diga eso, doña Lola. Este lugar nunca lo voy a olvidar. Me trae muchos recuerdos. Pero vamos, doña Lola, ¿qué pasa? Usted tiene que ir a mi matrimonio o no. Ah, no, no, no. ¿Cómo se le ocurre que voy a ir a una boda tan elegante? Desentonaría. Parecería una mosca en leche. No, nada de eso, doña Lola. Vamos, usted se verá muy bien con el vestido que le regalé. Usted tiene que ir con nosotros a la iglesia, así que prepárese, ¿listas? Ay, muchacho, le agradezco mucho su regalo, pero no, yo debo cuidar mi puesta, porque ¿quién va a cuidar el edificio y quién va a vigilar a mis nietos que están terriblemente espantosos? No, yo no abandonaría mis deberes. Le deseo toda la felicidad del mundo y que Dios lo bendiga. Y que ojalá esa muchacha pueda llenarle esa dicha que usted merece. ¿Era Elena Mijares la mujer que podría hacerlo feliz? Esteban sabía que no era así. Que se casaba con ella impulsado por otros motivos muy diferentes, porque en el fondo seguía enamorado de una sola mujer. Seguía enamorado de Paquita Gallego. Mi hija se está demorando un poco, pero no creo que tarde en salir. Señor, ¿no cree que le hace daño beber desde tan temprano? Hay otras cosas que me hacen más daño, Dagoberto. Observar lo que está pasando. Ver que mi hija se casa con ese muchacho. Esteban ha demostrado que tiene buenos sentimientos y es inteligente, ha sabido aprovechar las oportunidades que le he ofrecido, pero... Eso no le quita lo que es. Alguien que un día no fue más que un estripticero. Señor, perdóneme que me entrometa, pero... Si usted no está de acuerdo con este matrimonio, ¿por qué lo permite entonces? ¿Cómo podría oponerme? Si él ha obrado el milagro de mantenerla con vida. Cuando ellos se conocieron, creí que Elena no duraba más de unos pocos meses, pero... Fíjese, ya han pasado más de tres años y... Sigue viva. Soy soberbio. Nunca creí que las cosas llegaran a estos extremos. Pero qué importa mi orgullo si él... Si él le transmite la energía que ella necesita para vivir. Yo no cuento para nada. Lo único que me molesta es... Esta sensación de estar siendo utilizado. Pensar que... Esteban se puede estar aprovechando de la situación. Ojalá no sea así. Ruego a Dios que bendiga a mi hija. Que la guarde. Que Esteban Quintana resulte ser un buen esposo, Dios mío. Era innegable que algo en Esteban había cambiado. Que ya no era el muchacho fresco y espontáneo de otros tiempos, sino alguien que pensaba más fríamente y con más cálculo. ¡Qué lejos estaba de ser aquel jovencito que bailaba en el club de Don Goyo! Hacía meses que había dejado aquel trabajo. Lo mismo que John Jairo. Para emplearse en la empresa del señor Mijares. Seguía siendo igual y atractivo. Pero su temperamento se había vuelto más fuerte. Más resuelto. Y más reservado. En cuanto a Elena Mijares. No se podía decir que fuera la más linda de las novias. Porque por mucho que tratara de ocultarlo. Seguía mal. Ay, pero aún se mantenía con vida. Y eso era lo que importaba. Lo que había comenzado como una amistad forzada, creada por la necesidad de un simple afecto, desembocaba allí, frente a un altar y frente a un compromiso demasiado serio. No, Esteban Quintana ya no podría volver a ser el jovencito de antes. Y mucho menos ahora, que pasaba a convertirse en el esposo de la hija de un multimillonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!